Listo para el salto frente al jugador Gallardo Y ya comenzó nomás el partido Semide Español frente a Cep Portomón con Arno Luis De inmediato señoras y señores Atención busca la igualdad Aquí está la ofensiva con el doble que cae ahora por parte de Carl Funk Rafale, el americano saca fuera, se cuadra Barham ¡Amor! Ahora Lawler por el medio, se va a cuadrar, no va a penetrar De suerte le sale el pase A Arno Luis y convierte dos puntos al equipo de Español 12-4 el marcador Abre por la derecha, le cede a Funk bajo la tabla con Lawler por las manos arriba La marca, se las arregló nomás el número 3 contra él, el acrílico Barham, amor, se cuadra Barham ¡Amor! A 10 segundos del lanzamiento ¡Arnold Luis! ¡Otra vez Arnold! Gol, Sebastián Gómez Jarosman busca los dos puntos y convierte ¡Oh, Cucho! Afuera para Gustavo Hernández ¡El tiro! ¡De roda llega! ¡El americano! ¡Arnold Luis! ¡Hasta abajo! ¡Adentro! ¡Vale! ¡Ya los libres nomás! La colaboración que cae con Giovanni Gallardo ¡Se cuadra nomás Gómez buscando los dos puntos! ¡Se convierte! Gaspar Hernández para buscar la penetración con toda la perso llega hasta abajo y convierte con los bajas por Cinto que triunfa en el bote cediendo para Torres ahora el intento de Sebastián Gómez ¡1, 2, 3! ¡Grantes Gaspar! ¡Carlos Lauler! ¡Carlos Lauler! ¡Afuera Milenco quería encontrar a Martínez el robo oportuno de Sebastián Gómez que llega hasta abajo y convierte Francisco Gallardo también Gómez tiene que tirar Agustín en el lanzamiento ¡Adentro! ¡Triumfo para Español de Osorno! ¡Triumfo para los Diablos! ¡Que nuevamente alzan los brazos! ¡Gracias!